Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos, es bello y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Sin querer, me enamoré, me ilucidé, ese corazón nos rompí de Lo cuidaré, lo protegeré, mi amor te quiero hacer Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos, es bello y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Sin querer, me enamoré, me ilusioné, ese corazón nos romperé Lo cuidaré, lo protegeré, mi amor te quiero hacer Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos, es bello y es tan lindo Y este amor que compartimos, es bello y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Sin querer, me enamoré, me ilusioné, ese corazón nos romperé Lo cuidaré, lo cuidaré, lo protegeré Que loveré, me aporté, quiero a ti Estás escuchando Foto de change Foto de change Ok Tu quieres Agarrar mi lado